Fíjense que el día de hoy se dio un tema muy interesante en cuanto a tema sísmico que hay que estar muy atentos. Se dio principalmente dos sismos cerca de Nueva Zelanda, bueno todavía en territorio neozelandés, de hecho en Carmedec, una de las islas de Nueva Zelanda, que a pesar de lo lejano que tiene el sismo, se sintió intenso, incluso en principio se llegó a hablar de una posibilidad de tsunami, a la mera hora se suspendió, pero sí estuvieron alerta con o con probabilidad de tsunami debido al fuerte sismo que se dio de 6.3 con 10 kilómetros de profundidad. Por otro lado, en la misma zona se dio otro sismo de 5.5 también con 10 kilómetros de profundidad. El segundo sismo, obvias razones, está exactamente en el mismo epicentro y se cree que pues fue simplemente una réplica, como pueden observar. El primero sí tuvo probabilidades de tsunami, no sucedió nada. El segundo ya no hicieron ningún tipo de alerta y bueno pues preocupa a la zona porque ya van varios sismos de 6 en esta región, los hemos comentado. De hecho, uno de ellos hace apenas unos dos meses más o menos tuvo un tsunami, ¿te acuerdas? Un pequeño tsunami de más o menos medio metro, no fue realmente muy importante, pero tenemos que estar atentos a esta situación. Estaremos revisando la parte pues obviamente del anillo de fuego, del cinturón de fuego allá en el Pacífico y bueno Oceanía, lo que es Indonesia, lo que es Papua Nueva Guinea, lo que es Nueva Zelanda, pues están en una zona de alto riesgo. Y hablando de riesgo, pues también está el tema del simulacro, ¿no? Sí, acuérdense que el simulacro sí va a ser hace que un mes más o menos, un mes y medio, el 21 y se atrasó a lo que es mañana 21 de junio, se atrasó por cuestión del COVID para esperar a que redujeran los casos, entonces hay que recordar que este va a ser mañana a las 11.30, la hipótesis es un sismo con epicentro en la costa Guerrero, que sería a las 11.30 AM, se va a empezar a lo que es sonar la alerta sísmica en todos los altavoces del C5 de la Ciudad de México, en las estaciones de radio, en televisión, van a estar apoyando, entonces bueno para que estén preparados, también para que no se asusten, acuérdense que es el simulacro porque no hay personas que se les va a la onda y entran ahí. Bueno, mañana ha estado confirmado, mañana es mañana lunes simulacro, la hora es 11.30, 11.30 de la mañana, 11.30 de la mañana. Ok, si no suena el la bocina cercana a donde ustedes viven allá en la Ciudad de México, pues por favor repórtenla y esperemos que pues esté bien ya este tipo de alertas, porque pues bueno, o sea, puede suceder en cualquier momento. Ahora, también tengan en cuenta las aplicaciones sísmicas, son yo creo que de mucha utilidad, por cierto, pues punto y aparte, le mando un fuerte saludo a María Marcela, gracias por suscribirse, ¿qué más? Pues bueno, por si algo está pasando en Quintana Roo, es un tema que la verdad está bastante raro, porque ya tienen desde principios, yo creo que de este año, si no es que un poquito después, que sobre todo lo que es Playa del Carmen, nos han dicho ustedes, de hecho varias veces, han estado teniendo problemas de luz, yo lo veo en los grupos de Facebook en los que estoy de Quintana Roo, donde se... Constantemente, ¿no? Constantemente. Apagones, apagones, apagones. Personas donde de repente todo el día, o sea, no es un apagón de una hora, dos horas, es de todo el día, de repente dos, tres veces a la semana, o sea, ya se está volviendo en algo rutinario, sí, desafortunadamente, pues obviamente pone en peligro a la industria turística, porque imagínate, estás en un restaurante, se va la luz, pues ya no te pueden cobrar, no te pueden hacer nada, pues tienen que salir la gente, este, obviamente la gente que trabaja en su casa, imagínense toda la pérdida, pues estás trabajando en tu computadora y va y se va la luz, siguen echándole la culpa a actos de vandalismo, pero no dicen exactamente qué es. A ver, ¿qué acto de vandalismo? O sea, porque aparte, este, pues no se han mostrado evidencias de estos actos supuestos vandálicos, no especifican, o sea, que se están robando cable, este, ¿qué están haciendo? O sea, ¿qué están haciendo para que se estén dando estos apagones en Playa del Carmen? Y si tienes o vives en una ciudad en la que están constantemente dándose apagones, por favor, coméntenos, pues al final de cuentas esto no debería suceder en ninguna parte del país, obviamente de Latinoamérica también, coméntenos, pero pues preocupa, preocupa no nada más por la zona, sino simplemente porque pues no debería de haber este problema y ojalá que sea más clara la CFE para que se entienda qué está sucediendo. La, este, en algunas zonas hemos sabido que hay de repente vandalismo en cuanto a robo de cable, por ejemplo, ¿no? No se especifica muy bien este tema y por qué es tan constante, cómo no pueden solucionar un tema ya después de dos, tres meses de constantes, este, supuestos actos vandálicos que están dando o generando apagones y apagones y apagones de horas, o sea, es un tema, pues, sorprendente, ojalá los amigos de Quintana Roo ya no tengan ese problema, sobre todo, insisto, algo que ha sucedido en Playa, al parecer. Por favor, coméntenos, el reporte de hoy lo sacan incluso varios medios nacionales, ¿no? Donde aseguran que la Comisión Federal de Electricidad, pues, digamos que advierte de un acto vandálico, ¿no? Supuestamente. Dice aquí Larisa Solano que también en Yucatán se están dando apagones. A mí se me hace que me hace una cuestión de falta de recursos, o sea, que se están viendo sobrepasados, pero le echan la culpa a los actos vandálicos. Este fue, dejó 11 mil personas sin luz, imagínense la noche con el calor, la humedad que hay en Playa del Carmen ahorita, sobre todo en los fraccionamientos de la Guadalupana, Cristo Rey, Avenida Universidades, Playa Magna, Playa Magna, no, sí, estamos acordándonos de qué colonia vivíamos, nosotros creemos, creo. O Real del Sol, sí, no, Playa Magna se me hace. Por ahí. Real del Sol, Avenida 28 de Junio, División del Carmen, Santa Fe y Villamar, desde las 3.50 de la madrugada, se quedaron sin luz. Hasta ahorita el 92% ya lo tienen restablecido, pero continúan áreas sin luz. Este, un problemón, la verdad, este, yo sé que es complicada la luz allá. Aquí agarraron que todos los fines de semana, ya van dos fines que no, pero agarraron como tres seguidos, ¿verdad? Tres fines de semana, que sábado y domingo había pequeños apagones de una, dos horas, tres horas, este, y luego ya, por suerte, ha dejado de suceder. Pero sí, nosotros lo que pensábamos era, pues, que por todo el calor que ha habido, pues, la gente usa clima, la gente, pues, este, quiere enfriarse un poco y se estaban dando los apagones. Creemos eso. Ahora, este último, este fin de semana, pues, no estuvo tan caliente como otros. Tal vez, este, pues, hay que esperar a que, bueno, de hecho, en este preciso momento, ahorita, ocho, nueve, veintitantos empezaba, se supone que el solticio de verano, este, o sea, que ya a partir de mañana, pues, ya estamos en verano, ¿no? Entonces, al estar en verano, pues, obviamente aumenta el calor y, pues, si es por recursos, si es por falta de potencia, digamos, pues, a lo mejor se va a dar este problema aún más, ¿verdad? Dice Anaí Dávalos, en Zapopan seguido tenemos picos de voltaje, pero es recurrente con cualquier lluvia o comientes fuertes, fuertes, perdón, según el año pasado cambiaron los postes y cableados y fue cuando empezaron. Por ejemplo, aquí en Nuevo León, en lo que es en San Pedro, este, la verdad, aunque de repente no hubo mucho gusto por esto, porque obviamente cuando hacen cambios de esta magnitud, hubo, hay molestias por el tráfico que se genera, el que es ahora otra vez, el alcalde de San Pedro quitó todo el cableado y lo hizo subterráneo, está bien padre, pero obviamente sí generó, pues, un caos por muchos años, como dos años, tres años de caos, pero la verdad es que, pues, vale el esfuerzo, ¿no? Se ve padre, ya no están los cables, sobre todo en esa área queda así como muy de lujo, o sea, hay un feo de los cables atravesados. Bueno, los que nos siguen en Instagram, de repente comparto algunos recorridos en bici o caminando así, en esa, en esa última caminata que hicimos, es una ruta que todavía no tiene en colonia, no hay nada, o sea, está vacío, pero pusieron ya postes y los postes no, está con cables subterráneos. Subterráneos. Está bien bonito, ¿por qué? Sí, porque es un área de lujo, o sea, cuando sale de lujo, miren, le invierte, le invierte, ¿verdad? En total, los demás que se muelen, pero, este, siguiendo con México, por cierto, se va a atrasar la apertura de la frontera otra vez, este, que en Estados Unidos dijeron que, pues, no, que se va a cerrar hasta al menos un mes más, el 21 de julio. Ok. Ya la veíamos cerca, ya estaban vacunando como locos, pues, bueno, un mes más, de todos modos, se tarda en hacer efecto la vacunación. Pues sí, no, pues bueno, sí, hay que esperar, hay que esperar, es que, pues bueno, este, este tema, insisto, pues sí, se ve claramente que no, nos, vamos, no va a estar solucionado al 100% este año, ni de chiste, o sea, va para largo, lo que queremos es mejor ir paso a pasito, paso a pasito, pero seguro. Oigan, vamos, pues, a otro tema, porque, pues, hay mucha información de, de este, las consecuencias de estas dos tormentas tropicales que afectaron a Estados Unidos y México, ¿no? Vamos, pues, a eso.